Ahora os voy a enseñar cómo se hace el Bar Maselab, voy a enseñaros una serie de ejercicios y de progresiones que yo creo que son bastante adecuadas a la hora de aprender este movimiento. Vamos a dividir el movimiento en tres partes. La parte número uno va a ser la parte del Kipping, vamos a hacer el Super Kipping, que le llamo yo, es decir, una especie de Kipping, pero balanceándonos. Vamos a llevar, cuando vayamos hacia atrás, como en el Kipping, llevaremos el pecho hacia atrás con el core apretado y cuando vayamos hacia adelante, llevaremos el hombro hacia adelante para arquearnos. Es básicamente un Kipping, como todos conocéis, pero intentando balancearnos, luego lo veréis. La segunda parte, vamos a trabajar lo que viene después del Kipping, es decir, que hacemos con los brazos, el jalón que tiramos con los brazos hacia adelante y llevamos las rodillas a la barra para, lo más importante, acercar la cadera a la barra. Si conseguimos acercar la cadera a la barra, el muscle up está prácticamente hecho. Si hacemos un buen Kipping y acercamos la cadera a la barra, muscle up básicamente te faltará poco a subirlo. Y el tercer ejercicio, vamos a hacer la subida, que trabajaremos con un cajón y una barra baja para aprender a subir arriba. Además, haremos un ejercicio extra para el trabajo del jalón, que muchas veces tenemos prisa a la hora de hacer el tirón del brazo y nos olvidamos de ir hacia atrás. Recordad que, como el Butterfly, este movimiento también es un movimiento circular. Vamos adelante y vamos a ir hacia atrás para, haciendo el movimiento circular, subir a la barra, ¿vale? En el primer ejercicio, vamos a subirnos encima de un cajón para llegar bien a la barra y lo que haremos será coger la barra en posición de hollow. Lo que haremos será saltar para despegar los pies de la barra y llevar los pies hacia delante. Muy importante que los pies vayan primero hacia delante para buscar una posición de hollow. Cuando los pies estén por delante, llevaremos los hombros hacia delante, los hombros o el pecho, empujando con las manos hacia atrás, para buscar la posición de arqueo. Al ir hacia atrás, los pies se volverán a quedar adelante y volveremos a la posición de bloqueo para volver a apoyarnos encima del cajón. En este ejercicio, lo que haremos, además de hacer un buen keeping, será, cuando volvamos hacia atrás, hacer un buen jalón, es decir, tirar con los brazos hacia abajo para intentar llevar las rodillas a la barra y después, después, importante, llevaremos la cadera a la barra, es decir, extenderemos la cadera para acercar la cadera a la barra. Como decía mi entrenador cuando era pequeño, como si nos subimos los pantalones, la barra bien pegadita al cuerpo. En el tercer ejercicio, vamos a aprender a subir arriba. Lo que haremos será colgarnos de la barra baja, apoyaremos los pies en el cajón y con la ayuda de las piernas, empujando con las piernas, tiraremos hacia atrás, es importante sentir como el hombro va hacia atrás antes de empujar hacia abajo y subir a la barra. Muy importante y típico error que suele pasar, no tenemos que tirar de la barra, tenemos que empujar hacia abajo. Siempre digo lo mismo, tú cuando vas a saltar una valla, tiras la valla o empujas hacia abajo. Si tiras de la valla no vas a poder saltarla, hay que empujar hacia abajo para montarnos encima de la barra. En este ejercicio adicional lo que vamos a trabajar es el jalón. Como he dicho, el típico error que hace es que en lugar de tirar hacia atrás, como queremos subir a la barra, tiramos de ella y entonces cortamos el movimiento circular y por lo tanto es mucho menos fluido. Lo que haremos será colgarnos de la barra, empujar con las manos hacia adelante con los pies puestos en el cajón y de esta forma, ayudándonos con los pies y con los brazos, nos alejaremos de la barra. ¡Suscríbete al canal!